Bienvenidos a esta, su nueva edición de Espacio Vital, fin de semana en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantadísimo de estar juntos como todos los días, como todos los días de lunes a viernes, pero como todos los sábados en su edición fin de semana. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros donde quiera que usted se encuentre, muchísimas gracias por estar en este su Espacio Vital, edición fin de semana. Gracias, usted se encuentra en alguna de las 24 regiones de nuestro país y en la provincia constitucional del Callao y quizás muy probablemente escuchando RPP Noticias a través de Audio Player en algún lugar del mundo. RPP Noticias es una radio global. Como todos los sábados vamos a tener más tarde nuestro segmento de la recuperación. ¿Se ha doblado usted alguna vez el tobillo, señor, señora? Nadie está libre de doblarse el tobillo, es una de las lesiones más frecuentes en la traumatología. Doblarse el tobillo, ese famoso esguince. Hoy día vamos a conocer cuántos grados de esguince hay y cómo es que uno se recupera, qué debe hacer, qué no debe hacer. Cuando uno se recupera después de un esguince de tobillo. Eso más tarde, también vamos a tener nuestro número de la salud. Pero primero brevemente vamos a hacer un resumen del contenido de salud que hemos tenido esta semana que ha pasado para usted en Espacio Vital. Todos los días tenemos un espacio de cinco minutos en la mañana, 7 y 20 de la mañana en la primera edición de la rotativa. Y luego en las tardes de 5 o 6 de la tarde, nuestro Espacio Vital edición diaria. A ver, el lunes en la mañana vimos un estudio interesantísimo en el que se demuestra que si los nietos son educados, por ejemplo, en vacunación, mire, los nietos pueden convencer a los abuelos para que se vacunen. Qué interesante estudio hecho en China en la cual estudiantes universitarios capacitaron a los niños menores de 16 años para que estos hablen con sus abuelos. Oiga, el doble casi de proporción de abuelos se vacunaron comparados con los abuelos que no habían recibido esa instrucción de parte de sus nietos. Interesantísimo estudio. El martes hablamos de un problema que puede prevenirse, que son las fracturas en los ancianos. Esto es terrible. Este estudio demuestra que, ¿sabe qué? Anciano que se fractura, ya sea la cadera, la columna, se cae, tiene casi el doble de posibilidades de morir en el primer año que el que no se cae. Es terrible esto. Entonces, aquí el mensaje es de prevención para evitar que nuestra casa sea una trampa para las personas mayores que viven en ella. Preparar las alfombras, los pasamanos, que no estén los pisos resbalosos, usar bastón para la persona mayor, un andador. Yo creo que es importante esto, de que entendamos que un anciano que se cae es un anciano que puede empezar ya el camino a la muerte. Por duro que suene, así es, de acuerdo a este estudio. El miércoles hablamos sobre los ruidos del tráfico, ¿verdad? Los claxons, los sonidos de los motores que todos los días estamos expuestos. Pues, mire, son un enorme factor de riesgo para las enfermedades del corazón. Los ruidos, ¿ah? Los ruidos. Obviamente, en un tráfico brutal como el que tenemos en Lima, en el que la gente por deporte toca el claxon por cualquier razón, eso tiene que hacernos pensar cuántos de los infartos, derrames cerebrales que tenemos podrán ser causados por esto. Los policías de tránsito, las personas que trabajan en la calle, expuestas a esa contaminación sonora diariamente. El jueves hablamos sobre cuál es la mejor hora para hacer ejercicio, en la mañana o en la tarde. Y la verdad es que no hay consenso. No hay consenso. El ejercicio debe hacerse diariamente a la hora que usted, señor, señora, tenga el tiempo de hacerlo. Pero hay que hacerlo. Ayer hablamos sobre cómo la diabetes como enfermedad metabólica es tan terrible para la salud del corazón, para la salud de los riñones. Y se ha establecido todo un nuevo síndrome que se le llama el síndrome de riñón-corazón-diabetes. Por lo menos en el estudio que se ha hecho en Estados Unidos, 90% de la población tiene algún factor de riesgo para este síndrome. Terrible. Y en el Perú tenemos muchísima diabetes, de tal modo que estamos seguros que es lo mismo. En las tardes, el lunes, hablamos sobre un tema sumamente importante. Un terrible error del Ministerio de Salud del Perú que propició que la señora Boluarte firme un decreto supremo que indica que las personas homosexuales y las personas transexuales son enfermas mentales. Terrible error del gobierno, terrible error del Ministerio de Salud, que aparentemente por hacer un bien, por incluir a estas personas en tratamientos futuros, abre también las puertas para que puedan ser víctimas de tratamientos no probados como la conversión. Terrible, terrible error que ojalá que se subsane muy pronto. El martes hablamos sobre la influenza. Todo lo que hay que saber sobre la gripe o influenza. El miércoles tuvimos un consultorio especializado sobre otorrino-laringología. Y ayer hablamos sobre un consultorio vital. Respondimos a sus preguntas y quedó pendiente el tema de salud y música, la historia de Felipe Pingloalba que va a salir la próxima semana. Todos los días tenemos contenido de salud para usted, porque así como tiene que estar informado en el campo de la política, de los deportes, de los espectáculos, también debe estar bien informado en el campo de la salud. Regresamos en un momentito con nuestro número de la salud y vayan ya llamando a los teléfonos que usted conoce o al WhatsApp, porque ya tenemos un tiempito para empezar a tomar sus llamadas. Regresamos. Regresamos y ya estamos de regreso en este subespacio vital edición fin de semana en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Soy el doctor Olme Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Vamos a nuestro segmento, el número de la salud para el día de hoy. Hoy día hemos recogido para ustedes el número 84. ¿Qué significa 84? Pues mire, ayer se dio a conocer la noticia de que la Organización Mundial de la Salud ha preaprobado la segunda vacuna contra el dengue. La primera la hizo hace algunos años, es la vacuna que no se usa en realidad casi en ninguna parte del mundo, porque es muy impráctica la primera vacuna que se aprobó hace algunos años. ¿Por qué? Porque primero hay que hacer examen de sangre en toda la población para ver si tuvo el dengue o no y después aplicar la vacuna a quienes no tuvieron el dengue, lo cual obviamente, imagínense, si la gente no quiere vacunarse menos va a ir para que le hagan un examen de sangre y se sepa o no si es que ha tenido el dengue. Entonces, la segunda vacuna que se ha preaprobado el día de ayer es la vacuna japonesa, la de Takeda. Y 84 es el número de la salud. Lo hemos escogido porque de acuerdo a los estudios que se han presentado ante la Organización Mundial de la Salud por los fabricantes de esta vacuna japonesa, tiene 84% de eficacia para prevenir que las personas sean hospitalizadas con dengue. Y la preaprobación se ha hecho para que se administre en niños de 12 a 16 años. Mire, los jovencitos, los niños y los adolescentes en áreas con muchísimo dengue deben ser los vacunados. Así es que, ahí está, 84% tiene esta vacuna japonesa de Takeda de eficacia para prevenir que las personas sean hospitalizadas por dengue. Esto es importantísimo porque el dengue va a regresar. Todavía tenemos dengue, todavía tenemos dengue en nuestro país, pero va a regresar con quizás más fuerza el próximo año. De tal modo que ya es importante que nuestras autoridades del Ministerio de Salud vayan averiguando sobre esta vacuna que ya se usa en Argentina, ya se usa en Brasil y ojalá que nuestro país sea el próximo en usarla. Muy bien, ahora sí, empezamos a tomar sus llamadas telefónicas y sus mensajes de WhatsApp. Vamos a conversar con Stanislao, que está en comas. Don Stanislao, muy buenos días. ¿En qué lo podemos ayudar? Doctor, encantado de escucharle. Mi consulta es puntual. Hay una posibilidad que la próxima vez va a ser una operación a la próstata. Y me dijeron, un médico opinaba que sea mediante la cirugía cerrada. Y otro médico, desde el orólogo, dijo que puede ser abierta. Yo tengo 81 años, doctor, y tengo una discapacidad visual. ¿Qué recomendaría de acuerdo a su experiencia, doctor Elmer? Yo la escucho todos los días. Bueno, don Stanislao, usted, si escucha todos los días Espacio Vital, ya sabe que yo no tengo ninguna capacidad para recomendarle cuál operación debe usted tener, porque yo no lo conozco a usted. ¿Cómo le puedo recomendar? ¿Cómo le puedo recomendar? ¿Basado en qué? Me dejo entender, ¿verdad? ¿Responde en la cirugía abierta o la cirugía cerrada? A la próstata. A eso me refiero, señor. Yo no tengo ninguna capacidad para recomendarle una u otra. Eso es una cuestión de un orólogo. Uno le dice una cosa, el otro, pues de repente va a tener que buscar una tercera opinión, señor. Pero yo no le puedo decir cuál es la que más le conviene a usted, don Stanislao. De acuerdo. ¿Me entiende, no? No quiero que se moleste conmigo, pero ¿cómo le puedo yo recomendar que sea una u otra? No se preocupe, doctor. Que tenga buen día. Gracias. Muy bien. Gracias a usted. Me alegro que entienda, don Esa. ¿Cómo le puedo recomendar? Lo que sí sabemos, porque ya lo hemos escuchado aquí en Espacio Vital, es que hay dos tipos de cirugía, ¿verdad? La abierta, la abierta, la que se hace por el vientre, se hace un corte en el vientre, y la otra a través del pene. Esa es la que más se usa, la que es cerrada a través del pene. Pero, ¿será eso lo que le conviene a este señor? Ni idea. Ni idea. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber? Entonces, si usted alguna vez se ve en esta disyuntiva, ¿verdad? De que, caramba, no sabe qué hacer. Un médico le dice una cosa, el otro médico le dice otra cosa. Quizás lo más, digamos, conveniente sea buscar una tercera opinión. No entiendo por qué uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Víctor está en la lista. Víctor, bienvenido al programa. Doctor, buenos días. Mire, una cosa cortita. Mi esposa fue operada en agosto del 22 de la mamá. Ya terminó todo su quimio y sus radios. Ahora está en interconsulta de cada tres meses. Yo quisiera que me informe a qué se refiere el marcador tumoral. En enero tuvo 14.1. Después de tres meses, en abril, 15.0. ¿Esto debe subir o debe bajar? No sé. ¿Cuál de los marcadores le están haciendo, señor? ¿Sabe usted? Eso no me dice. Solamente me hicieron el marcador tumoral. Muy bien. Es 14.1 y estamos por buen camino. Es lo que me dijo el doctor. Entiendo. Y yo quiero preguntarle. ¿Cómo estaba antes de la operación? Cuando le hicieron el marcador tumoral antes de la operación. ¿Usted sabe a cuánto había llegado? No. No. Le voy a explicar esto. No sé si lo hicieron. Señor, escúcheme esto, don Víctor. Esto es muy importante para usted. Me está escuchando, ¿verdad? Sí, lo escucho, lo escucho. Mire, hay algunos tipos de cáncer que eliminan sustancias a la sangre. Eso se llaman marcadores tumorales. Ya. Cuando antes del tratamiento, don Víctor, antes del tratamiento, se toma la medida de ese marcador tumoral. Y de repente estaba en 50, 40, no sé cuánto estaba. Y habría que ver qué marcador tumoral, porque hay varios los que se hacen. Si antes de la operación estaba, por decirle, en 50, 60 o 70, y después de la operación, después del tratamiento, a sus valores normales, que de repente es 14, no sé por eso cuáles estarán haciendo, la cosa va bien, ¿verdad? Porque era muy alto y ahora ha bajado. Y cada cierto tiempo se hace ese marcador tumoral. Entonces, a usted lo que le queda son dos cositas, don Víctor. Número uno, pídele al doctor que le informe cuánto era el valor del marcador tumoral antes de la operación y, segundo, cuál es ese marcador. Si usted quiere, nos llama durante la semana o el próximo sábado y yo con gusto le voy a dar más datos sobre el marcador específico. ¿Está bien? Entenado, doctor. Muy amable por su ayuda. Gracias. A la orden. Listo. Entonces, este concepto es importante de los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales hay varios cánceres, de la mama, algunos, el del hígado, el cáncer del testículo, de los ovarios, que eliminan sustancias a la sangre. Eso se puede dosar. Es un marcador tumoral. Y luego, cuando se da el tratamiento, ese marcador baja. La PSA, por ejemplo, en el caso del cáncer de la próstata, es uno de esos marcadores tumorales. Y luego se pone en cero, baja muchísimo. Y luego, cada cierto tiempo, se hace la medida de ese marcador tumoral para ver si el cáncer va a regresar o no. Esa es la idea. Muy bien. Vamos a tomar una pausa. Vamos a escuchar los titulares de la hora. Y regresamos ya con nuestro segmento de la recuperación. ¿Cómo lo recuperamos después de un esguince? No se vayan. Regresamos. Ya estamos de regreso en este subespacio vital. La edición fin de semana en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Y usted sabe que los mediodías de sábado son momentos de música criolla en este subespacio vital. Esta es la voz de Rafaela Infantes, 200 cómics, sobrina de Lucha Reyes. Muy bien. Empezamos entonces ya nuestro bloque de la convalescencia de la recuperación. Ya usted sabe, si escucha este programa con regularidad, que todos los sábados tocamos un tema de recuperación y de convalescencia, porque muchas veces cuando hablamos de enfermedades, hablamos de situaciones, de condiciones, etc., nos enfocamos en el tratamiento, en el diagnóstico, en la prevención, por supuesto que es tan importante, pero a veces dejamos ese aspecto de la recuperación, de la convalescencia un poquito de lado cuando es tan fundamental, es tan importante como hacer un buen diagnóstico y dar un buen tratamiento. Vamos a conversar sobre lo que es la convalescencia, la recuperación después de un esguince de tobillo. ¿Quién no se ha doblado el tobillo alguna vez y se le ha hinchado y después no puede caminar? O esto le puede pasar a cualquier persona porque es sumamente frecuente. El doctor Luis Cotillo Herrera, el ex médico traumatólogo especialista en medicina deportiva, está con nosotros y los saludo a la distancia. Doctor Cotillo, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta. Gracias por la invitación. Dios los bendiga a usted y a todos sus oyentes. Al revés, doctor. Muchas gracias a usted. De verdad, un sábado al mediodía, estando en los estudios de RPP Noticias, pudiendo estar con la familia o sus pacientes. Gracias, de verdad, en nombre de todos los oyentes de RPP Noticias. Vamos a entonces, tenemos dos bloques para esta nuestra conversación, doctor. En el primer bloque le voy a hacer tres, cuatro preguntitas y luego pasamos en el segundo bloque, después de la pausa, a conversar ya sobre la recuperación. Lo primero que quisiera preguntarles, obviamente, un esguince de tobillo es cuando una persona se dobla. ¿Es esta una de las condiciones más frecuentes de consulta para los médicos especializados, el esguince del tobillo? Así es, doctor. Los traumatólogos mucho vemos en la consulta del día a día la inversión forzada del tobillo. Vale decir que el tobillo se tuerce, sobre todo en las mujeres que usan tacos y cuando pisan un desnivel. Lo vemos muchos en los deportistas. Usted sabe que yo trabajo en fútbol profesional y es muy frecuente verlo día a día en la consulta ambulatoria. Pero cabe resaltar que muchas veces no le hacemos caso porque tenemos la creencia, la mala costumbre, por decirlo así, de que nos automedicamos, nos frotamos con algo, con cremas calientes y eso es como apagar un incendio con gasolina. Cuando uno se torce el tobillo, tiene que parar si está haciendo deporte, acudir al traumatólogo, evitar automedicarse y no frotarse. Y lo primero que tiene que hacer como emergencia es ponerse hielo. Ponerse hielo. Eso es lo primero que hay que hacer como emergencia. Qué buen consejo. Y lo otro, cuando va el médico, cuando va el especialista, ustedes lo que hacen es examinan, obviamente, preguntan, hace todo un interrogatorio, luego examinan, obviamente van a tomar una radiografía después para ver si hay una fractura o algo. Y luego de esa evaluación, de la conversación, el interrogatorio, el examen de ese tobillo, más quizás una radiografía, lo que ustedes consideren conveniente, dicen, señor, señora, usted tiene un esguince de tobillo y el grado de su esguince es tal. Denos una idea muy rapidita de esos grados del esguince. Son tres grados, doctor, de lesión del esguince de tobillo. Como usted bien dice, doctor, primero se toma una radiografía y si el caso es muy severo, amerita una resonancia magnética. Pero nosotros en la universidad estamos acostumbrados, y usted bien sabe, doctor, que cuando no tienen esguince de tobillo, lo primero que te hacen es enyesarte. Hoy en día la articulación tiene que tener movilización. Por eso que nosotros, los que manejamos en el deporte, ya no enyesamos el tobillo. Lo mandamos al día uno a terapia, así sea grado tres. Pero hay una cosa que se tiene que saber mucho en la población, que el tobillo, cuando tiene un esguince, es más grosero que una fractura. Vale decir, se pone más moreteado, se pone más hinchado que una fractura. Correcto. Y pero la pregunta era, ¿cuál es la diferencia entre el grado uno, dos y tres? El grado uno es cuando es una distinción leve, el dos es una moderada, y el tres es cuando es una ruptura total del ligamento peroneo hasta el reglino anterior, que es el más frecuente en el 99.9 de una lesión del tobillo. Grado uno, grado dos, grado tres, entonces son los grados de la gravedad de la lesión, de la torcedura del tobillo, del esguince del tobillo, y eso obviamente va a determinar el tratamiento. Y hay que recalcar, doctor, también que cuando uno tiene un esguince del tobillo, si no se trata a la larga, hace una lesión crónica, y que muchas veces llega a la cirugía, y eso es lo que hay que evitar. Hay que evitar. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una cosa, tomamos una brevísima pausa, cuando regresemos, brevemente nos va a contar cómo se hace el tratamiento, los fundamentos básicos del tratamiento, y obviamente el tema de conversación, que es la recuperación o convalescencia, qué es lo que hay que hacer, y qué es lo que no hay que hacer. Regresamos. Y ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Subespacio Vital, edición fin de semana. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando sobre cómo una persona se recupera después de una torcedura de tobillo, lo que en términos médicos se llama un esguince de tobillo. Nos acompaña el doctor Luis Cotillo Herrera, médico traumatólogo, especialista en medicina deportiva, y ya nos dijo en el primer bloque que cuando no se dobla el tobillo, obviamente tiene que ir al doctor y van a ver tres grados de este esguince, de esta dobladura, grado uno, grado dos y grado tres. El uno es el leve, dos es el moderado, el tres es cuando se rompe un ligamento que está en la parte de adelante del tobillo, y nos ha dicho que eso es terrible. Muy bien. Doctor Cotillo, tenemos diez minutos, un poquito menos para este bloque, así que al punto no vamos. La primera pregunta que le quiero hacer es, brevemente, ¿cómo tratamos el esguince uno, dos y tres? ¿Es el mismo tratamiento? ¿En qué varía tratamiento del uno, del dos y del tres? Brevemente. Siempre mandamos antiinflamatorios, reposo. Para los tres. Para los tres, reposo, no hacer deporte porque hay gente que se automedica y al segundo día se siente bien y ya cree que está de alta, y ir al médico traumatólogo para que este profesional lo derive a fisioterapia. En ambos, en los tres casos, tiene que ir a fisioterapia. Yo siempre he dicho que la traumatología está casada con el fisioterapeuta, porque no solo es que me automedico, quedo bien, tengo que fortalecer la musculatura que me he lesionado para evitar, como le dije hace un momento, doctor, una cirugía a futuro, ¿no? Para que este ligamento cicatrice y fibrose. Muy bien. Entonces, ya sea que sea un esguince de tipo 1 leve o de tipo 2 moderado o 1-3 severo, antiinflamatorios, reposo y medicina física y rehabilitación. Ya no usamos el yeso, doctor, nosotros. Usted recuerda que en la universidad nos enseñaron. Antes se daba yeso, pero ahora se pueden usar, se usan unas botas que se hay que sacar. Las botas de Walker se usan, sí, en vez del yeso, porque a veces es pesado, se moja y tiene mal olor. Nosotros ya en el deporte no usamos yeso, doctor. Al día siguiente, sea el grado que sea. ¿Por qué? ¿Qué estudios se han hecho? ¿Cuál es el problema que ocasiona el yeso? No, lo que pasa es que al estar inmovilizado debilita la musculatura. Entonces, los fisioterapeutas entran a hacer drenaje con aparatos especiales, porque hoy en día la rehabilitación se usa aparatos de alta gama. Nosotros, cuando nos dicen terapia física, siempre lo relacionamos a magneto, corrientes, ultrasonido, y esas ya son cosas del siglo pasado, doctor. Los que estamos metidos en el deporte manejamos otra aparatología, que nos manejamos en nuestro centro, y por eso es que recuperamos prontamente a los pacientes lesionados de guinze de tobillo. Muy bien. Entonces, antiinflamatorios, reposo, medicina física y rehabilitación en manos de un especialista, y de ninguna manera un yeso. Y evitar en las provincias, doctor, sobre todo ir al huecero, porque tenemos las malas costumbres, que sobre todo en el norte del país ir al huecero. Eso hay que desterrarlo, doctor. A eso iba, a eso iba precisamente, señor, señora. Si usted tiene un esguince de tobillo, no vaya al huecero. Eso es lo que precisamente iba a decir. Y si su médico, en algún lugar de nuestro Perú, le dice, le vamos a poner un yeso, usted dígale, oiga, doctor, ya no se pone yeso en la actualidad. ¿Cómo que me va a poner yeso? Después ya no va a funcionar la medicina física y rehabilitación. Así que usted, doctor, vaya a hacer un curso de refresco, porque yeso ya no se usa ahora. Eso es lo que usted nos está diciendo. Muy bien. Y el tratamiento. Doctor, ¿cuánto tiempo dura la recuperación como para que un paciente que tenga alguna de estos esguinces ya regrese, digamos, a su vida normal o nunca va a regresarla a lo normal? Un esguince de grado 1, doctor, nos lleva de 7 a 10 días de para, uno de grado 2 o moderado, de 15 a 20 días, y uno de grado 3 de 30 a 40 días de recuperación. De recuperación. ¿Significa eso qué? Que puede volver a su actividad física normal, como usted bien lo dice. O sea, no es que tuve la lesión y ya no voy a volver a jugar. Todos los pacientes hoy en día, todos son recuperados al 100% y vuelven a hacer su actividad física normal, doctor. Muy bien. Entonces, esto es importante. Obviamente, el grado de afectación del esguince va a determinar el tiempo de recuperación. Una semana el 1, más o menos 10 días, dos semanas, tres semanas el 2 y hasta más de un mes el grado 3, siempre y cuando esté recibiendo un tratamiento adecuado de medicina física y rehabilitación. ¿Qué pasa si no es bien tratado, va al huecero, como usted dice, o algo? ¿Cuál es la consecuencia a largo plazo? Los esguinces a repetición. Vale decir, si no me traté, esa articulación va a quedar laxa porque no tiene una buena estabilidad lateral en los tobillos, ¿no? Porque no se manejó con el fisioterapeuta. Entonces, vuelve a hacer cualquier deporte y se le vuelve a doblar el tobillo y así tengo pacientes que hasta 20 veces se le han doblado el tobillo y terminan operándose, doctor. Por eso que es importante recalcar que cuando uno tenga una lesión de este tipo, acuda primero al traumatólogo, evitar automedicarse para que este médico lo derive de un fisioterapeuta. Muy bien. Usted ha hablado de cirugía. O sea, en ningún caso, obviamente 1 y 2 de ninguna manera, ni el 3 cuando hay ruptura del ligamento, la cirugía no está indicada de comienzo. De ninguna forma, salvo que ya sea a repetición más de 7 a 10 episodios, uno hace una resonancia, se ve la ruptura del ligamento y se hace la reparación ligamentaria biartroscópica hoy en día. Muy bien. Eso es en las personas, digamos, comunes y corrientes que no somos atletas ni deportistas. Usted es un profesional del deporte. Un futbolista, por ejemplo, que caramba, se dobla el tobillo, tiene un esguince de grado 3. ¿Cuánto tiempo tiene que estar fuera de la cancha? ¿Un mes, por lo menos? Bueno, ahorita se me viene a la mente un caso que tuvimos en el 2016 en Sporting Cristal, cuando hubiera jefe, jugador Bayón, que ahora está en Vallejo, tuvo un esguince de grado 3, le hicimos una técnica especial, con un vendaje especial, y a los 3 días estaba jugando profesionalmente, doctor. Porque el futbolista tiene otro biotipo. Pero es como contradictorio, ¿no? Usted nos ha dicho que eso se recupera en dos meses el perico de los palotes. En los deportistas, que se maneja diferente porque tienen otro biotipo, otra genética, ellos toleran más el dolor. Y si es un jugador muy importante, se le hace un vendaje especial y puede jugar, doctor. Muy bien. Yo hablo de las personas comunes. Claro que sí. Exactamente, los mortales, los que no somos atletas. Muy bien. Doctor, para terminar, cuando se le da de alta al paciente, ya dice, señor, ya usted ha sido recuperado, ya tiene su tratamiento, tiene todo, ya está de alta mía. ¿Qué es lo que usted debe hacer y qué es lo que no debe hacer? Primero tiene que tener el alta del fisioterapeuta. Hace un informe, pasa con el traumatólogo, se hacen las evaluaciones clínicas que ya previamente las hizo el fisioterapeuta, y con ello ya está apto para su actividad de vías diarias y deportivas. Pero siempre tiene que haber un alta de los dos profesionales. Muy bien. Y vuelve a su normalidad. Una vez que está hecha el alta, ya se reúne el paciente con usted y le dice, don Carlitos, ya mire, señora María, ya su, el especialista le ha dado de alta, yo también le doy de alta. De ahora váyase a su casa. Esto es lo que usted debe hacer y esto es lo que no debe hacer. Así es. Siempre hay que insistir que cuando uno va a retornar a las actividades deportivas tienen que ser progresivos, porque estamos hablando acá de personas que son normales, no son deportistas competitivos. O sea, tienen que ir gradualmente. No es que me voy y me corre el Pentagonito 10 vueltas o me meto un partido 90 minutos. No. Todo tipo de deporte en este tipo de pacientes convencionales tiene que ser progresivo. Si es que hacen deporte. Muy bien. Si no hace deporte y hace sus caminatas diarias. Normal. Sin problema. Sin problema. Normal. ¿Qué es lo que no debe hacer de ninguna manera? Lo que ustedes como especialistas tienen cuidado. Le dice, señora, pero ¿sabe qué? Puede hacer de todo, de ese sus vueltas, camine, pero hay algo que no debe hacer. ¿Hay algo o no? No. Sobre todo las mujeres que tienen el esguince que está en recuperación, evitar los tacos el primer mes al menos, ¿no? Para evitar una nueva lesión. Los tacos. Muy bien. Qué interesante. Doctor Cotillo, de verdad, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender este problema. Sobre todo la seriedad que implica que una torcedura de tobillo no es una cosa que tenemos que tomarla a la ligera, ¿cierto? Por eso hace un momento dije que tenemos la mala costumbre de automedicarnos y frotarnos. E insisto, el frotarse es como apagar un incendio con gasolina, doctor. Y justo ahorita la gerenta me está escribiendo que todos sus seguidores que llamen de parte de usted, doctor, tendrán una campaña especial, doctor. Ah, fabulosa. Muchísimas. Doctor Cotillo, es por médica llamándome. Doctor Huerta, serán bien recibidos, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Muy agradecido. Muy agradecido. Muy bien. El doctor Luis Cotillo Herrera, el es médico traumatólogo, especialista en medicina deportiva, estuvo con nosotros. Y mire, el esguince del tobillo, señor, señora, es una condición que no debe ser tomada a la ligera. Si no se trata bien, le va a traer problemas en el futuro, le va a traer más dobladuras y eso obviamente no es bueno. Muy bien. Vamos a escuchar los titulares de la media hora. ¿Qué habrá pasado en el Perú y en el mundo en esta media hora? Lo vamos a escuchar y cuando regresemos ya estamos listos para estar con ustedes en las llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. Los teléfonos 212-4100-212-7165-0800-1314-0. Nuestro número gratuito a nivel nacional. Y el WhatsApp, método rapidísimo, 942-591-532. Ya están listos. Regresamos. Y ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este subespacio vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Espacio vital edición fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Y ahora estos dos bloques que nos quedan de programa están dedicados a ustedes, nuestros oyentes. Sabemos que tienen preguntas, que tienen consultas, pues estamos listos a la orden. Recuerden. Recuerden nomás que la radio tiene un enorme problema, una gran limitación. No se pueden hacer diagnósticos en el aire, ¿cierto? Ya usted sabe que para hacer un diagnóstico médico, para saber por qué le duele la barriga a una persona, por qué le está saliendo sangre a otra, por qué le duele su cabeza, hay que hacer tres cosas y ninguna de esas tres se puede hacer en la radio. Aquí no se puede conversar por mucho rato, es decir, hacer un interrogatorio amplio. No se puede. Mucho menos lo segundo, examinar el cuerpo, imposible. Y tercero, tampoco se pueden ordenar ni ver exámenes auxiliares. Entonces, si no podemos hacer ninguna de las tres cosas que se necesitan para hacer un diagnóstico, aquella pregunta que usted nos haga y nos diga, mire, me está doliendo mi espalda hace unos días, ¿por qué cree usted que sea? Pues imposible que yo lo pueda responder. Así que, con esas limitaciones que tiene la radio, estamos listos para tomar sus llamadas telefónicas y vamos a conversar con Fernando, que está en San Miguel. Fernando, bienvenido al programa. Buenos días, doctor. Buenos días. Fernando Aníbal, le saluda. Buenas tardes, Fernando. Adelante. Quiero hacer una consulta. A ver, yo tengo, justamente, me han diagnosticado un incertorrio de grado 3, es decir, de la rotura, ¿verdad?, del ligamento. Entonces, esto, bueno, iba a hacer el tratamiento de fisioterapia y todo, pero también quise tener una segunda opinión. Y me recomendar a unos médicos que son, que tienen la terapia, que le llaman a ellos mentaterapia. ¿Qué me puede comentar al respecto, por favor? A ver, ¿qué cosa es eso? Este, Fernando, repita, ¿mentaterapia? Sí, mentaterapia. Perdón, mento, mentoterapia. ¿Mentoterapia? Perdón. La verdad que, sí. Sí, me explicaron lo siguiente. Sí, sí, me explicaron de qué se trata. Le dijeron que ellos tienen la capacidad de ingresar al cuerpo humano, a nuestro cuerpo mentalmente, y específicamente a las células dañadas, ingresan mentalmente, y reparan las células que tengan algún daño, ¿no?, de cualquier tipo. Bueno, mire, escúcheme, escúcheme, don Fernándito, ahórrese su platita, ¿ok? Si alguien quiere que usted les pague, porque le van a hacer, ya estoy revisando, mentoterapia, algún tipo de meditación, algún tipo, qué sé, de mensaje subliminal a su mente, y le están diciendo que ese mensaje que usted va a recibir le va a curar las células dañadas en el tobillo, lo quieren engañar, pues, don Fernándito, ahórrese su dinero, ¿ok? Quien diga de que la mentoterapia, la mente, no sé, ¿qué será? Le harán escuchar unos tapes, lo convencerán de alguna manera, ¿en qué será lo que hacen allí? Y que eso le va a curar las células dañadas, ahí están mintiendo, ¿ok? Ahora, que un tratamiento psicológico, que un tratamiento de salud mental, que un tratamiento de meditación, lo puede ayudar un poco en su manera de sentirse, de eso no hay duda, pero que digan de que esto va a hacer que las células dañadas se multipliquen o que se reparen, allí está el truco. Así es que, ahórrese su dinero, don Fernando. Vamos a ir, ¿qué es Bárbaro? ¿Cómo son? ¿Quién regula estas cosas en el Perú, no? Es tierra de nadie, oiga. Aquel que inventa una cosa, se hace su publicidad y la gente va, pues. ¿Verdad? Igual que las lavadas del colon. Yo le lavo el colon. Igualito. José está en San Juan de Miraflores. José, buenas tardes. Creo que se fue, se cortó, se cortó la llamada. Muy bien, tenemos aquí mensajes, sí, tenemos un par de mensajes aquí. Dice, ¿qué tan beneficioso o perjudicial es el uso de las fajas, especialmente en el abdomen? Pues depende para lo que sea. Por ejemplo, como prevención de las hernias, lumbares, de las lesiones de la columna, las fajas son maravillosas. Por ejemplo, pues aquí en Estados Unidos no existe ningún obrero que cargue cosas que no use una faja. Es la ley. Es parte de la medicina ocupacional. Entonces, llevan unas fajas muy bien puestas y esos son los que cargan los bultos. Por ejemplo, los que reparten bultos de las compañías repartidoras. Todos tienen sus fajas para prevenir eso, ¿ok? Así que yo creo que depende de la situación. Otro mensaje dice aquí. A mí se me cae mucho mi cabello, dice Norma, que tiene 53 años. ¿Qué tipo de examen debo hacerme? No sé qué tipo de examen deberá hacerse, señora. Pero lo que usted tiene que hacer, Norma, es ir con un doctor de medicina interna. El doctor le va a decir, siéntese, doña Normita. ¿En qué la puedo ayudar? Y usted le empieza, ay, doctor, se me está cayendo el cabello. Muy bien. Entonces, el doctor va a empezar con lo que se llama el interrogatorio. A ver, señora, 53 años. ¿Desde cuándo está usted con esta caída de cabello? Bueno, y se le cae en todas partes o más en la parte de adelante, en la parte de... O sea, un montón de preguntas. Luego le va a examinar, hijita linda. Le va a examinar su cuero cabelludo para ver si hay algún problema. Le va a examinar su glándula tiroides, no vaya a ser que tenga un bocio. O sea, le va a examinar bien. Y después le va a pedir algún examen auxiliar. No sé, pueda tener qué. Hipoteroidismo. ¿Qué pueda tener? O de repente es una caída de cabello normal de una mujer en menopausia que también puede ocurrir. Así que eso es lo que usted tiene que hacer, mi hijita linda. Busque un buen doctor de medicina interna. David está en Carabahillo. David, bienvenido al programa. Doctor Huerta, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Huerta, una consultita. Esta semana, doctor, fui a un consultorio médico porque tenía fiebre, vómitos y me han hecho una ecografía al hígado y me han necesitado hepatitis. Pero de pasada, doctor, me han necesitado, ¿cómo se llama? A mi vehícula me dijeron que tengo pólipos. Y la doctora me dijo que tiene que ser urgente cirugía. ¿Es verdad, doctor, eso? ¿O quisiera que me explicara, doctor? Don David, ¿de qué tamaño es ese pólipo que tiene la vesícula? ¿Le han dicho cuántos milímetros? Sí, me dijeron, son varios, me dijo, pero uno de ellos es como 10 milímetros. Pero los demás son 7.5, 7.6, doctor. Muy bien. Escribiendo, don David, no hay ninguna prueba científica de que los pólipos de la vesícula se conviertan en cáncer. No existe prueba científica de eso, a diferencia de los pólipos del intestino grueso. Los pólipos o carnosidades que crecen en el intestino grueso, don David, eso sí está probado científicamente que 10 a 20% de esos pólipos llegan al cáncer. Por lo tanto, hay que sacarlos. Pero, y acá lo hemos conversado con varios especialistas, es una costumbre. Ellos dicen, ay, más vale prevenir que lamentar. Cuando el pólipo mide más de 10 milímetros, ellos dicen, no hay prueba científica, pero dicen, es mejor sacarlo. Me dejo entender, así es que, no sé, usted es el que va a tener que decidir, pero si va a operarse, opérese tranquilo, que esos pólipos casi siempre son benignos, sobre todo si tiene varios. Gracias, don David. Entonces, fíjese, es interesante. Hay prácticas médicas que muchas veces se hacen por esto, ¿no? Más vale prevenir que lamentar. Falta la ciencia, pero, pues, se hace. Y esto de los pólipos es una de, pólipos de la vesícula. Los del colon, sí. Esos hay que sacarlos porque hasta el 20% de los pólipos del colon o intestino grueso, esos sí se convierten en cáncer y eso está demostrado científicamente. Regresamos, no se vayan. Y ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Subespacio Vital Edición. Fin de semana en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Buena noticia para el deporte nacional. Kimberly García, ella ha ganado los 20 kilómetros de marcha del Gran Premio Cantones en España. 20 kilómetros, marcha. Se acuerda que esto no es maratón, esto no es correr. La ha visto a Kimberly García en la televisión. Ella camina, pero caminan rapidito y caminan como medio graciosito, pero con sus piecitos y caminan 20 kilómetros. ¿Sabe cuál es la distancia entre El Callao, La Punta y Santa Anita en Lima Metropolitana? Esa distancia entre La Punta en el Callao y Santa Anita es 20 kilómetros. ¿Sabe cuánto tiempo hace ella? Para caminar esa distancia, esos 20 kilómetros, su récord personal es una hora, 26 minutos y 40 segundos. Ese es el récord de ella. Una hora, 26, 40. Ella salió campeona mundial. El año pasado una española lamentablemente le quitó el título, pero ella ha sido campeona mundial. Una hora, 26 minutos, 40. ¿Y cuál es el récord mundial? El récord mundial de estos 20 kilómetros de marcha es de una rusa. ¿Sabe cuánto hizo la rusa o cuánto tiene ese récord mundial? Una hora, 23 minutos y 39 segundos el 2018. O sea, Kimberly, nuestra Kimberly, está a tres minutos del récord mundial de esos 20 kilómetros de marcha. Pero va a ir a las olimpiadas y en estas olimpiadas van a haber dos campeonas mundiales. La española, que se llama María Pérez, que le ganó el año pasado a ella. Y Kimberly García, que también ha sido campeona mundial. Ojalá que logren llegar a ese una hora, 23 minutos y 39 segundos de la rusa Yelena Lashmanova, que tiene el récord mundial. Pero un maravilloso triunfo de Kimberly el día de hoy. Muy bien, estamos tomando sus llamadas telefónicas, sus mensajes. Vamos a ver quién está. ¿Quién está? Creo que es Milagros, que está en Trujillo. Milagro, bienvenida al programa. Buenas tardes, doctor. A la orden, Milagros. Sí, quería su opinión. Lo que pasa es que mucho se habla últimamente del cuidado de la microbiota. Y bueno, había, yo sigo a algunos médicos, a algunos nutricionistas, así como los dijo usted. Y escucho mucho que recomiendan el uso del quesir. ¿El uso del qué, perdón? ¿El uso del qué? Del quesir. ¿Y o qué? Este, digamos, este líquido que se hace con unas bacterias, ya hay de agua y hay de leche. Entonces, quería saber cuál era su opinión del uso del, o la ingesta del quesir, ¿no? Muy bien. Bueno, pues mamá estamos tomándolo hace 15 días, entonces. Muy bien. La idea es la siguiente. La idea es la siguiente, este, Milagros. La idea es la siguiente, es cierto que la microbiota, o sea, lo que antes llamábamos la flora intestinal, es muy importante. La microbiota del intestino grueso es vital mantenerla. Eso no hay duda. Que esta microbiota es esencial para muchas funciones que recién estamos empezando a conocer, controlando el apetito, controlando los niveles de azúcar, hasta controlando el estado de ánimo y los niveles de depresión. Eso está en plena investigación y eso es muy cierto. Muy bien. En ese concepto, en ese marco, cae esto de los famosos probióticos, milagros, los probióticos, en los cuales se dice que hay alimentos que tienen bacterias y que esas bacterias serían muy beneficiosas para mantener el equilibrio de esos diferentes tipos de bacterias que hay en el intestino grueso. Porque en el intestino grueso hay miles de millones de bacterias, hay más bacterias, con imaginarnos nomás que nuestro organismo tiene más genes de bacterias que genes humanos. Imagínense. Entonces, allí entra esto de los probióticos. Entonces, dentro de los probióticos ya salen ya las diversas cosas. Está este kefir, que es ruso, dice que en el norte del Cáucaso, allí hacen este tipo, en que fermentan la leche y ahí crecen unos ciertos lactobacillus. Está la idea de los yogures, está la idea del kombucha. Hay muchos de estos, de estas sustancias, de estos alimentos, a los cuales obviamente hay todo un aparataje comercial detrás para promoverlos. Uno dice, no, mi kefir, que viene del norte del Cáucaso, es mejor que tu yogur, que lo hacen aquí en Cajamarca. Bueno, allí es donde la cosa se pone un poco fastidiosa, milagros. ¿Por qué? Porque las investigaciones recién se están haciendo y yo creo, esta es mi posición, que estos van a dar resultados. Así que, como parte de una alimentación natural en su desayuno, cómase su yogur o cómase su kefir si usted lo puede conseguir, pero que piense que el kefir es mejor que cualquier otra cosa, que ese es el producto mágico que le va a salvar de cualquier cosa, ya allí entramos en situaciones que no están científicamente probadas. ¿Ok? Me dejé entender. Entonces, consúmalo, pero yo pienso que, y esto no se ha hecho ningún estudio, que no creo que sea superior al simple yogur, que también tiene bacterias que son beneficiosas para la microbiota. Tenemos un mensaje de audio. Chiqui nos lo va a poner. A ver, escuchemos. No, no hay, no hay audio. Ok. Ya no, ya estamos en el momento del enlace. Vamos a ir con Johnny Padilla y que nos va a contar qué cosa viene en escena. Johnny, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Y como tenía que ser, vamos a empezar el programa conversando con personas allegadas, con nuestra queridísima Yola Polastri, que todos esperamos salga bien de este estado de salud en que se encuentra. Así que vamos a conversar con quien produjo el más reciente concierto que ella tuvo en el Coliseo Dibos. Él es Dani Sukamoto. Él hizo este show que fue a Coliseo Lleno y donde ella estaba perfecta. Eso fue, creo que en febrero, si no me equivoco, nos va a contar Los Entretelones. También nos va a contar algo sobre, se ha hablado de una película que quieren hacer sobre su vida, Michelle Alexander, pero antes parece que otro cineasta, el director de Utopía, Gino Tassara, ya había hablado con Yola para ver todo lo de la película. Así que vamos a hablar también con él. Y uno de sus burbujitos que vive en Múnich, también va a hablar con nosotros. Torrey Palomino, entre otras cosas que tenemos hoy. Muy bien, pues también le deseamos, tuvo un derrame cerebral, parece lo que se ha informado, ¿cierto Johnny? Sí, claro, claro, un infarto cerebral y está según la familia y hay que respetar, no da mucha información, solamente dijo que está en UCI, que está sedada y nada más. No nos dice si evoluciona para bien o no. Entonces hay que tratar de respetar que ellos nos tienen que informar lo que realmente es. Pues cómo pasa el tiempo, ¿no Johnny? Es increíble cómo pasa el tiempo. La música de Yola Polastri es parte de la banda musical del crecimiento de millones de bandas. De muchas generaciones. El tiempo pasa. Y en los últimos tiempos su público y donde ella más se presentaba en cuestiones más de pronto personales o familiares, qué sé yo, era de chicos que se iban a casar, de gente que cumplía 50 años y que quería escuchar esas canciones de niños ellos habían disfrutado. Es una época y ella realmente ha quedado, está en el corazón de la gente, ella está en ese corazón de la gente que muy pocos llegan. Y eso es lo que te iba a decir, en nuestra mente es la Yola cuando ella tenía 20, 25 años y así esas cosas. Y no siente que lo que le ha pasado es como que le pasa a alguien de tu familia, tu tía, tu prima, uno está preocupado. Y eso quiere decir cuando el artista realmente ha llegado al corazón del pueblo, no hay otro. Al corazón de la gente, correcto. Pero ella el 25 de febrero pasado cumplió 74 años. Entonces el tiempo pasa y el tiempo es así, es implacable, pero nuestra mente, ella siempre va a tener 20 años, pero la realidad nos dice que tiene ya 74 años y a esa edad pueden ocurrir enfermedades como esta y hay que tratar de cuidarse de eso. Muy bien, Johnny, pues nos quedamos escuchándote. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos, gracias a Amelia Villanueva, Beatriz Ortiz, que produjeron el programa Benito Chiquiporras en los controles digitales electrónicos. Un buen fin de semana hasta el lunes en la primera edición de La Rota Activa del Aire con el segmento de Ciencia y Medicina.